en este video voy a mostrar como contestar las llamadas a tu portero electronico de casa desde tu telefono android teniendo el control total incluso puedes abrir la puerta de acceso al portal aunque no estes en casa recibiras las llamadas estes donde estes en uno o varios telefonos a la vez usando la conexion a internet de tu telefono android y hablar por ejemplo con el repartidor de amazon o de correos o quien sea que llame podras comunicarte en el caso que te ausentes de casa esto no se consigue por arte de magia necesitamos antes conectar al telefonillo de casa un pequeño aparato que se llama ring intercom este dispositivo funciona con porteros electronicos para viviendas unifamiliares o si vives en un piso con varios vecinos tambien te puede funcionar perfectamente el precio es de unos 50 euros que en oferta lo puedes encontrar incluso por 40 euros lo mejor antes de comprarlo es asegurarte que tu modelo de portero es compatible pasando un test de compatibilidad el test de compatibilidad lo puedes encontrar en amazon o en la web del fabricante ring.com te hara una serie de preguntas por ejemplo si abre una o mas puertas si tu telefonillo tiene uno o dos botones para abrir puertas pero donde realmente vamos a saber si es compatible o no es aqui en esta lista de marcas de porteros que tendremos que poner el modelo exacto en mi caso es de la marca auta y el modelo exacto aparece la placa electronica que tendras que abrir el telefonillo para saber que modelo es y como veis me aparece como modelo compatible dentro de la caja encontraras todo lo necesario para conectar el dispositivo a tu portero electronico como los cables de conexion que vienen tres tipos de cables a b y c usaremos uno de ellos dependiendo del modelo del telefonillo y se conectan a este conector en la parte de abajo venia con la bateria casi descargada y tarda como 8 horas en realizar una carga completa lo que no vas a encontrar en la caja es un manual de instrucciones de instalacion y es que tenemos que instalar la aplicacion ring que nos guiara en todo el proceso de instalacion para empezar debemos crear una cuenta de usuario te pediran una cuenta de correo electronico que tendras que verificar a través de un mensaje un email que te enviaran desde ring.com opcionalmente puedes vincular tu cuenta de amazon a ring.com esto es util si vas a activar la entrega de paquetes de amazon de forma que el repartidor de amazon temporalmente podra abrir el portal de tu casa y yo de momento voy a pasar de activar esta opcion tambien te piden un numero de telefono que a través de un sms tambien tendras que verificar una vez hecho esto ya podremos vincular el dispositivo ring intercom ponemos la bateria para activarlo aqui nos pedira la direccion del portal de nuestra casa como ya digo esto es util sobre todo si vas a dar acceso al repartidor de amazon porque el dispositivo se asociara a esta direccion en primer lugar nos pedira conectar a la red wifi del dispositivo y luego tendremos que conectar a la red wifi de casa ojo porque este dispositivo solo permite conectarse a redes wifi 2.4g si no tienes en el router activada la banda 2.4g activala en los ajustes del router porque la red 5g no la detecta ponemos la contraseña de la red wifi y listo ya tenemos la parte de la vinculacion hecha aqui comenzaria el asistente de instalacion como ya comente mi modelo de telefonillo es de la marca auta modelo 050 136 y me dice que para este modelo necesito el cable a pasamos el cable a en mi caso por detras del telefonillo hasta llegar a la placa electronica como el destornillador que trae es reversible ponemos la punta plana para ir conectando los cables que vienen numerados y con colores a las bornas de la placa electronica que vienen numeradas simplemente sigue la nota que te dice la aplicacion y ve conectando de uno en uno es normal que te sobre algun cable en vez de seis en mi caso conecte los cinco cables de un telefonillo analogico que funciona con cinco cables en la parte de atras lleva unas tiras adhesivas para pegarlo a la pared pero lo mejor es hacer un par de taladros y atornillarlo a la pared por ultimo hacemos una prueba para verificar que todo funciona correctamente puedes ir a la placa de abajo y hacer la comprobacion tu mismo pero lo mejor es que alguien te ayude desde la placa de abajo llamando al portero y como veis sigue funcionando el telefonillo y ademas en el movil recibo la llamada y puedo abrir la puerta de abajo la conversacion que vayas a mantener con alguien que llame al portero de casa tendra un retardo de un segundo aproximadamente aqui no es que me haya vuelto loco golpeando el telefono contra la pared simplemente es para que veais que esos golpes se repiten en la placa de la calle un segundo despues aproximadamente de golpear el telefono contra la pared el volumen del audio de la conversacion viene a ser el mismo que el que tienes en el auricular de tu telefonillo de casa no obstante desde la placa exterior puedes aumentar o disminuir el volumen la bateria gasta a aproximadamente menos de un 1% al dia es decir que puede tardar unos 4 meses mas de 100 dias en descargarse al 100% con un uso de dos llamadas diarias que es el uso que suele tener el portero electronico en mi caso teniendo el cuadro electrico tan cerca pense que podria venir bien hacer un tutorial y mostrar como conectarlo directamente a la electricidad y olvidarse de las baterias pero realmente compensa para un usuario sin mucha idea de electricidad desarmar esto y perder la garantia para evitar cargarlo una vez cada 4 meses yo pienso que no compensa por cierto es compatible con alexa por lo que puedes asociarlo como dispositivo de domotica y crear rutinas bueno pues comenta que os parece este tipo de dispositivos para tener acceso a través de internet al portero electronico de casa nos vemos en el proximo video